¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. A la dio boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete a la pista. Vente, hazme lo que sea. A la dio boom boom girl. Y a mí que está solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película, flotando en mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. A la dio boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete a la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you boom boom girl. Tú quieres candela y yo tengo la vela. Llama a 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti la regla de Paris. Mota esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que dancen. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete a la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you boom boom girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she jackaline Ari. Every way me go, me never left for a tolly. You say that I'm a scoop me at the ram dance man. Rame to na dance, alina in a niche shana. You never know, say that I'm a scoop me at the boom shop. I never lay it down flat and I want to go boxing. You say that I'm a Yankee, I go reach in a hitbox. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, you know, say that I'm a stormy. I go glam. I like you boom boom girl. Take the man and say, say that I'm a stormy. Stop a girl down in a lane. I love you boom boom girl. I love you boom boom girl.